El organismo operador del agua de Zapal, el señor Jorge Ramírez, y al parecer pues también una de las empresas que es dueña de uno de sus cuñados, él dice que se abstuvo, pero no sé si ustedes podrían empezar una investigación o una revisión de este tema, dado el antecedente que se tiene pues inmediato que es el caso de Pedro González. ¿Me pudiera comentar al respecto algo? Bueno, yo quisiera aclarar que en este momento no tenemos aún una denuncia sobre ese caso. Al no tener una denuncia pues debo de acudir ante la Contraloría Interna de Zapal para ver ellos qué me pueden notificar, que yo sepa de entrada que el presidente no forma parte de su Comité de Obra Pública, que es quien decide quién le da los contratos o resuelve los fallos de las licitaciones. Entonces, si él no interviene en la contratación, pues es complicado que sea un conflicto de interés. ¿Entonces esto fue incidental? ¿Ande? ¿Se podría ver cómo fue incidental? No, pues se puede ver con que el hecho de que él no haya decidido en favor de su cuñado, pues... Pero en algún momento dentro de una de las sesiones del consejo, él sí puede haber dicho, ¿saben qué? Esta empresa que van a subcontratar, yo me abstengo. ¿Existe prueba de esto? Es lo que deben de hacer siempre en materia de conflicto de interés. ¿Pero usted ya lo descartaría así como tal o no lo investigaría? No, o sea, necesito ver qué me comunica la Contraloría Interna y con base en eso, si eso justifica o no la investigación. O sea, tenemos que escuchar la versión de la Contraloría Interna. ¿Da para hacer una investigación de oficio o esperar a que un ciudadano ponga la administración? Debo de acudir primero ante la Contraloría Interna para ver ellos qué datos me aportan y con base en eso, iniciar o no una investigación por conflicto de interés. ¿Esto cuánto puede tardar? ¿Mande? ¿Esto cuánto puede tardar? No, un par de semanas, una semana, o sea, rápido. Nosotros queremos hacer todo nuestro trabajo. ¿Pero sí lo van a... sí van a pedirle a la Contraloría Interna? No, pues claro, o sea... Todo esto que resulta, pues, de notas públicas, nosotros debemos de atender.